Hola, soy su amiga Karla y esto es Curiosidades y Más. Tini Stoessel le envía un Twitter a Sebastián Yatra ahora que se encuentra con Dana. La famosa cantante argentina Tini Stoessel y Sebastián Yatra le pusieron punto final a su relación de noviazgo en el mes de mayo. Y no hubo abrazo ni beso, solo lágrimas y tristeza para una historia que no pudo continuar y que tuvo una despedida fría por videollamada. Vivimos momentos hermosos, pero a veces las cosas no se dan como uno las imagina. Hoy sentimos que esta es la mejor decisión para los dos, manifestó la cantante argentina Tini en ese momento a través de un mensaje que el artista colombiano replicó en sus redes sociales. Y en las últimas horas, la artista argentina Tini tuvo una inesperada reacción al publicar un misterioso mensaje justo cuando su ex se encuentra en Miami para participar en la entrega de los premios Juventud. Alojado en el mismo hotel en que está instalada la cantante mexicana Dana Paola, señalada como la nueva pareja del artista colombiano. Tú me dañaste el corazón y te escribí esta canción, escribió Tini en su cuenta de Twitter. En el último tiempo, Sebastián Yatra enfrenta fuertes rumores de romance con la cantante mexicana Dana Paola, con quien lanzó su último tema No Baile Sola. Además del intercambio de me gusta, pícaras declaraciones y algunos mensajes en las redes, en el último posteo del artista, el colombiano volvió a plasmar otro corazoncito y los fanáticos no pasaron por alto su actitud amistosa. Y es que sin embargo, la cantante mexicana Dana resaltó en varias oportunidades las virtudes y cualidades de su colega, al que definió como una persona divertida, por lo que agregó, ¿quién no se enamoraría de él? Sebastián es una persona tan divertida, tan buena persona, que justo yo creo que, ¿quién no se enamoraría de Sebastián? Es como decir que no te enamorarías de Brad Pitt, por supuesto que sí, dijo la cantante Dana Paola. Y es que de todos modos, las especulaciones de un inminente romance va tomando fuerza y todo comenzó cuando Tini y el intérprete de Devuélveme el corazón confirmaron su ruptura en mayo de este año, lo que provocó cientos de críticas hacia Dana Paola, quien durante meses se ha encargado de aclarar que la única relación que tiene es laboral y de amigos. Y es que en julio del 2018, Tini y Sebastián lanzaron juntos el tema Quiero Volver. Hubo un reconocimiento mutuo en público, aunque creyeron que además de sus carreras se unirían sus sentimientos. Ella, por entonces, estaba en pareja con el español Pepe Barroso Silva. Los admiradores de ambos soñaban con ese romance y comenzaron a llenar las redes con el deseo de que estén juntos, lo que finalmente se llevó a cabo casi un año más tarde. En junio del 2019, oficializaron la relación. La cuarentena nos atrapó a él, en Colombia y a mí aquí en Argentina, y la distancia jamás ayuda. Había necesidad de charlar personalmente. Nos hubiese encantado que así fuera, pero no tuvimos chance. Consideramos que lo más sano en ese caso fue cortar y entender que, tal vez, ese era tiempo para aferrarnos a nuestras familias y vivir el cierre de ese modo, expresó en su momento la cantante argentina Tini, esto es él. ¿Y a ti qué te parece? ¿Será que más adelante haya un romance entre Sebastián Yatra y Dana Paola? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale por favor me gusta y ayúdame compartiéndolo con tus amigos. Y gracias por haberte suscrito a este canal. Enviamos saludos a quienes comentaron el siguiente video. Soy tu amiga Carla, ¡hasta la próxima!